44 capturas relacionadas a la jornada electoral de este 1 de marzo registró la Fiscalía General de la República al cierre de las urnas No tenemos prisa por terminar el conteo Lo importante es que lo realicen bien, que evitemos dificultades y se desarrolla hasta el final, aquí no tenemos prisa ¿Cuántas capturas hubo al final del día? Porque se hablaba de una serie de incidentes que se registraron en distintos puntos del país Bueno, hasta en la tarde teníamos 42, pero acabamos de capturar a dos miembros de la GEM de Tacuba por haber agredido a una fiscal especial electoral ¿Se le va a atribuir qué tipo de delitos? Hasta este momento desconozco todo el hecho Simplemente me dijeron que iban a proceder a capturar a dos personas de la GEM de Tacuba Por ese hecho de agredir a una fiscal, evidentemente la golpearon, la escupieron y no sé qué problema hubo ahí ¿Cómo califica la elección fiscal? Bueno, en general la población salió a ejercer el sufragio Triunfa la democracia, debemos practicarla más para ser más demócratas, ser más tolerantes y desarrollar una jornada no dañada o manchada por estas 42 o 44 capturas sino que verlo en un contexto bastante general Si salimos bien y creemos que vamos a ir avanzando paso a paso en mucha tolerancia, paciencia, que la lucha política no tensione tanto a la población Pese al gran número de incidentes reportados el fiscal general enfatizó que la palabra fraude no cabe en este evento electoral No cabe esa palabra, por favor, esa palabra no cabe Aquí tenemos que darle más confianza a la gente Con imágenes de David Durán, Yancy Núñez